Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando de 300 a 400 dólares en muy poco tiempo. Pero antes, acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos, bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. Porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día. Ahora ya vamos a empezar. Recuerda que los resultados no son habituales y dependen mucho de tu esfuerzo y de lo que hagas para conseguirlo. La página es getpaidto.com. Con esta hay gente ganando dinero por internet, por, como veis aquí, realizar servicios, jugar a juegos, completar ofertas y por hacer pequeñas tareas. Funciona de la siguiente forma. El primer paso sería hacer las tareas que pueden ser básicamente ver vídeos, jugar a juegos, realizar servicios y más. Después la gente está ganando puntos que mirar aquí. 5.000 puntos equivalen a un dólar. Por último, los métodos de pago son estos que ves aquí. El más común sería Paypal. Por tanto, si aún no tienes tu cuenta de Paypal que es totalmente gratuita, te vas a venir a Paypal. Paypal.com y bueno, vas a hacer clic en crear cuenta gratis. Te repito que esto va a ser totalmente gratuito. De esta forma ya vas a conseguir tener tu cuenta de Paypal. Primero, vamos a hablar de cómo hay gente ganando dinero por internet por jugar a juegos. Tienen muchos juegos. Mirad aquí, si hacemos clic aquí en este botón donde pone Seal Games, nos van a aparecer todas sus categorías. Bajaríamos aquí y veríais que aquí tenemos las diferentes categorías. Como pueden ser animales, aventuras, acción. Bueno, tenemos de deportes, tenemos de un montón y mirad cuántos juegos hay. La segunda forma con la que hay gente ganando dinero por internet es realizando servicios. Bueno, tengo que decirte que yo personalmente no te recomiendo que hagas estos servicios porque te llevarán bastante tiempo y no creo que la recompensa sea tan buena. Eso sí, puedes probar Juno, que es este que ves aquí, que es el que más te recomiendo entre estos de aquí. Eso sí, tienes que tener una cuenta que cuando te registres con tu correo, te van a mandar un código de verificación a tu correo. Y después te ofrecerán servicios para que los realices, los cuales te recomiendo que los tengas completados en menos de 24 horas. La tercera forma sería completando ofertas. Aquí vas a ver diferentes empresas que, por ejemplo, una muy famosa es esta de aquí que es OfferToro. Y bueno, las demás también son bastante conocidas. Entonces tienes bastantes empresas para ganar dinero. Por internet en una sola web. No tienes que ir a muchas webs distintas. Personalmente no te recomiendo que pierdas el tiempo en Revenue Universe y en Medium Path y tampoco en One Ads. No te lo recomiendo básicamente porque el pago es muy poco y de esta forma vas a perder el tiempo. La cuarta manera sería si haces clic aquí donde pone Quick Points aquí en el menú de arriba y bueno, te va a aparecer esta página de aquí. Verás, estas empresas, las que te recomiendo son Autosurf y Hideout.tv. Con Hideout básicamente lo que tienes que hacer es tan solo ver vídeos. Un consejo sería que los que veas sean de viajes o deportes, ya que una vez vayas a su página verás que está dividida en diferentes categorías. Con estas dos que te acabo de decir, la gente está ganando aún más dinero por internet, lo que está bastante bien. Queda una última forma que sería recomendándoselo a amigos. Lo que vas a hacer es, una vez estés en su página principal, te vas a venir hasta el final y vas a hacer clic aquí abajo donde pone Earn Referred Friends. De esta forma te aparecerá esta página de aquí. Desde tan solo tendrás que hacer clic en Start Referring Today. Ahora bien, para registrarte vas a hacer clic aquí desde su página principal, vas a hacer clic en Join Free Today. De esta forma te aparecerá esta otra página de aquí, desde donde ya te vas a poder registrar con un nombre, una contraseña, un correo electrónico, bueno, algún dato más. Bueno, aquí podrás seleccionar tu país. Como veis, está disponible en prácticamente todo el mundo. Hay un montón de países disponibles. Cuando ya tengas todos los datos completados vas a hacer clic en este botón de aquí. Y ya estaría, acabas de crear una cuenta totalmente gratuita. Bueno, si te ha creado alguna duda, haz clic aquí donde pone Support Facts y ya te van a aparecer preguntas, que bueno, se suele hacer la gente, son preguntas frecuentes. Mira, por ejemplo, esta de aquí, si hacemos clic vas a ver que te dice que tienes que tener al menos 16 años para usar esta página. Y bueno, esto te puede ayudar antes de comenzar a usarla si tienes alguna duda, así que te recomiendo que las leas antes. Te recuerdo, la dirección de la página es GetPaidTo.com. Con este tipo de páginas lo que haces es cambiar tu tiempo por dinero. Pero, si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos, bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. ¿Por qué te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día? Si te ha gustado este vídeo dale a like y acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo. Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando dinero por internet viendo vídeos. Te voy a dar todos los detalles en este vídeo. Pero antes, acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y aquí también en mi canal te he dejado el enlace a mi Instagram para que puedas ir y seguirme y de esta forma no te pierdas ningún tipo de contenido nuevo. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos. Bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. ¿Por qué te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día? Recuerda que los resultados no son habituales y dependen mucho de tu esfuerzo y de lo que hagas para conseguirlo. Asegúrate de crearte hasta el final de este vídeo porque te voy a enseñar un bonus que realmente te va a sorprender en el cual te voy a enseñar otra forma con la que la gente está ganando hasta más dinero por internet. Entonces, bueno, ahora ya vamos a empezar con este vídeo. Lo primero que tienes que tener es una cuenta de Paypal, ya que este es el método de pago. Entonces, lo que vas a hacer es venirte a paypal.com y vas a hacer clic donde pone crear cuenta gratis. Esto te llevará a esta otra página de aquí, donde seleccionarás cuenta personal y después harás clic en continuar. Después te aparecerá esta otra página de aquí, que ya es la última, donde vas a poner un correo, un móvil, luego también un nombre, un apellido, contraseña y ahora haz clic en Next. Es totalmente gratuito crearte esta cuenta y ya has visto que lo haces en cuestión de minutos. Entonces, la página se llama earnable.com. Con esta hay gente ganando dinero por internet, por completar simples tareas, ver vídeos o realizar servicios. Es súper sencillo. Mira, aquí puedes ver las recompensas, que bueno, como ya te he dicho antes, son vía Paypal. Y bueno, también tienes muchas más, como pueden ser Amazon o mira cuántas tienes aquí. Y bueno, mira lo que pone aquí. También puedes invitar a tus amigos. Entonces, tú, lo único que vas a tener que hacer es compartir tu link que ellos te van a dar con tus amigos, familia o seguidores. Y bueno, mirar, 10% puedes ganar por vida de lo que ellos ganen. La verdad que esto está súper bien y no te cuesta ni a ti nada ni a esa persona nada. Ahora ya, para registrarte es muy fácil. Mira, una vez estás en su página principal, haces clic donde pone Sync App. Esto te llevará a esta otra página donde ya te vas a poder registrar. Con un correo electrónico, un nombre, una contraseña y aquí vas a poner tu número de teléfono. Como veis, está disponible en bastantes países. No en todos, pero en muchos, bastante conocidos. Así que bueno, tienes que entrar aquí y ver si el tuyo está disponible. Una vez ya tengas todo esto rellenado, vas a hacer clic donde pone Sync App. Y bueno, ya estaría. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito. Si tienes algún tipo de duda, lo que vas a hacer es aquí en el menú de arriba, clic donde pone Help. Y bueno, te va a aparecer esto de aquí donde vas a ver las preguntas más frecuentes respondidas. Si no responden a tu pregunta o estás buscando hacerles tú unas preguntas, pues lo que vas a hacer es clic donde pone Ask y ya te vas a poner en contacto con ellos y vas a poder preguntarle todo lo que quieras sobre cómo funciona o alguna duda que tengas. Cuando ya tengas creada tu cuenta gratuita, si quieres volver a entrar, lo que vas a hacer es clic donde pone Login. Y aquí ya vas a poder poner tu correo electrónico, la contraseña que pusiste cuando te creaste tu cuenta y ya vas a hacer clic donde pone Login. De esta forma entrarás a tu panel de control de tu cuenta. Te recuerdo, el nombre de esta página es Earnable.com. Como lo puedes ver aquí escrito. Con este tipo de páginas lo que hace la gente es cambiar su tiempo por dinero. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos, bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo, en la descripción o en el primer comentario. Porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día. Si te ha gustado este vídeo dale a Like y acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y bueno, aquí te he dejado el enlace a mi Instagram para que puedas ir y seguirme y de esta forma no te pierdas ningún tipo de contenido nuevo. Y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo. Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando dinero por internet. Alrededor de 3 dólares una y otra vez. Y lo mejor es que está disponible en prácticamente todo el mundo. No vas a necesitar ningún tipo de habilidad ni nada parecido. Va a ser súper sencillo. Te voy a dar todos los detalles en este vídeo. Pero antes acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos. Bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado. Debajo de este vídeo, en la descripción o en el primer comentario. ¿Por qué te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día? Recuerda que los resultados no son habituales y dependen mucho de tu esfuerzo y de lo que hagas para conseguirlo. Ahora ya vamos a empezar con el vídeo. El método de pago es PayPal. Así que esto es lo primero que tienes que tener. Una cuenta de PayPal. Si aún no tienes la tuya, vente a paypal.com y haz clic aquí en el botón donde pone crear cuenta gratis. Una vez hagas clic ahí te va a aparecer esta otra página de aquí donde vas a tener que asegurarte de tener seleccionado la opción de cuenta personal ya que la otra es para una cuenta de empresa. Una vez ya la tengas seleccionada, vas a hacer clic donde pone continuar. Una vez hagas clic, vendrás a esta otra página de aquí donde te va a pedir una dirección de correo electrónico, un número de teléfono, nombre, apellidos, crearás una contraseña, la confirmas y haces clic en siguiente. Y bueno, ya estaría. Ya tendrías creada tu cuenta de PayPal totalmente gratuita. La página es mnfst.com Como lo vas a ver aquí escrito. Entonces, bueno, lo que ellos te piden es que te hagas un selfie o también que hagas un vídeo de ti mismo y bueno, básicamente ellos le ponen una marca de agua en esa foto o ese vídeo que tú realizas. Después ellos te dicen que lo compartas en tus redes sociales. Y bueno, básicamente de esta forma es como hay gente ganando dinero con esta plataforma. Así que como te he dicho, los pasos son muy sencillos. El primero de ellos es crear un vídeo o hacerte una foto. Después este lo vas a poner en tus redes sociales y finalmente, bueno, el método de pago aquí dicen en su página que es de 24 horas. Que esto la verdad que está genial. Y también recuerda que el método de pago es vía PayPal. Está disponible tanto para Android como para iOS. Mira, aquí la tendrías en la Google Play Store y luego aquí en la App Store con un 4.1 de estrellas de 5. Que esto está bastante bien. La siguiente App es FuturePoints. Su página, que es la que estás viendo ahora aquí en pantalla, es futurepoint.com como lo puedes ver aquí escrito. Funciona tanto para dispositivos de Apple como para dispositivos de Android. Pero también puedes usar su página web. Entonces, con esto hay gente ganando dinero por internet, por completar servicios, también por mostrar su opinión, por descargar apps y también por recomendárselo a amigos. Como vas a ver aquí, aquí te pone en su página que hay gente que llega a ganar hasta un 50% cada vez que tus amigos ganan puntos de por vida. La verdad que esto es realmente impresionante. Si tienes algún tipo de duda sobre cómo funciona o alguna cosa así, te vas a venir aquí hasta el final de su página y vas a hacer clic donde pone Help and Support. Bueno, ahora sí, para registrar te vas a venir aquí al principio de la página y vas a hacer clic donde pone Sync App or Login. Cuando hagas clic, te va a aparecer esta otra página de aquí donde, bueno, te va a pedir un correo electrónico y ya vas a hacer clic donde pone Continue. Si no quieres registrarte con un correo electrónico, te vas a poder registrar también con Apple, Facebook o Google. Y bueno, ya estaría, es totalmente gratuito registrarte. Mira, alrededor de 5 millones de dólares han dado desde 2012. Esto es muchísimo dinero. Bueno, recuerda que también es una app. Entonces, mira, aquí la tienes en la App Store con 4.3 estrellas de 5 que no están nada más y aquí en el Google Play Store con 4.2 estrellas de 5 que también está bastante bien. El único problema con este tipo de páginas y de apps es que, bueno, con esto no vas a hacerte rico y la gente está cambiando su tiempo por dinero. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por Internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos, bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. Porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por Internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo, te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y aquí también te he dejado en mi canal el enlace a mi Instagram para que me puedas ir a seguir y de esta forma no te pierdas ningún tipo de contenido nuevo. Y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo. Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando dinero por Internet tan solo por probar nuevos productos como pueden ser aplicaciones o páginas web. Te voy a dar todos los detalles en este vídeo, pero antes acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por Internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo, te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y aquí también en mi canal te he dejado el enlace a mi Instagram para que puedas ir y seguirme y de esta forma no te pierdas ningún tipo de contenido nuevo. Pero, si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por Internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos, bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. Porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día. Ahora ya vamos a empezar con el vídeo. Te recuerdo que los resultados no son habituales y dependen mucho de tu esfuerzo y de lo que hagas para conseguirlo. El nombre de esta página es userfield.com que te lo dejo aquí escrito. Básicamente es una herramienta que usa la gente para que otra gente pruebe sus nuevos proyectos que pueden ser una página web o también pueden ser aplicaciones o ya no nuevos proyectos, pueden ser nuevas actualizaciones. Entonces, de esta forma lo que hace la gente que las prueba es decir si le gustan, también si verían algún cambio que podrían hacer para mejorarla a la hora de mostrarla al público y bueno, cosas de ese estilo. Entonces, normalmente la gente que viene a esta página es para contratar a personas para que miren y opinen de su nueva aplicación o de su nueva página pero lo que vas a hacer tú es ser una de esas personas que les prueba las páginas y las aplicaciones. Entonces, bueno, para hacer esto te vas a venir a su página principal que es donde estoy yo ahora mismo y vas a hacer clic aquí arriba donde pone Become a Tester. Cuando hagas clic te va a aparecer esta otra página de aquí donde como veis te pone que con esto hay gente ganando dinero por internet hasta 10 dólares por test que esto está bastante bien. bueno, cada test va a durar sobre 10 a 20 minutos y lo puedes completar o bien con tu ordenador o con tu teléfono móvil. Bueno, aquí tienes un vídeo por si lo quieres ver de cómo funciona. Si bajamos vais a ver que el resto de esta página son preguntas frecuentes que ya verás cómo te van a ayudar un montón. Ahora las vamos a repasar. Por ejemplo, mira esta de aquí. Esta sería What equipment do I need to be a tester? Que esto es básicamente cuáles son los requisitos o qué material necesito para poder ser un tester y poder probar estas aplicaciones y páginas. Pues bueno, como ya te recuerdo la gente está ganando alrededor de 10 dólares por test y bueno, necesitas un ordenador de Windows o Mac y bueno, si es de Windows necesitas tener el Windows 7 o uno nuevo y también vas a necesitar un micrófono bien lo puede llevar ya tu ordenador que la mayoría de los ordenadores llevan un micrófono interno o uno externo. Si no tienes un micrófono no pasa nada porque hasta los más baratos de 2 euros te van a funcionar para esto. Así que no te preocupes. Luego mirar esta otra aquí In what language should I speak? Pues bueno, vas a tener que hablar o escribir en la lengua que sea ese test pero no pasa nada porque ellos te van a preguntar ahora cuando te hagas la cuenta que te voy a enseñar a cómo hacértela pues ellos te van a preguntar las lenguas que tú sueles usar que usas de una forma frecuente o que pues eso sabes usarlas. Entonces una vez tú les digas pueden ser un idioma o dos pues ellos te pondrán los test en esos idiomas si es uno en uno y si no pues irán cambiando el idioma entonces no te preocupes porque van a ponerte el idioma que tú sepas hablar y mira esta de aquí How do I get paid and how much? Pues bueno te recuerdo que en general son 10 dólares por test y el método de pago más común es vía Paypal o también puedes ver aquí que también hay Amazon Gift Cards pero bueno como el más común es vía Paypal te voy a enseñar a cómo crearte una cuenta de Paypal totalmente gratis entonces te vas a venir a Paypal.com y una vez estés aquí en su página vas a hacer clic donde pone crear cuenta gratis y bueno esto te llevará a esta otra página de aquí donde te va a dar dos opciones dos tipos de cuenta la primera es una cuenta personal y la segunda una cuenta para empresa en este caso vamos a seleccionar cuenta personal y haremos clic donde pone continuar esto te llevará a esta última página de aquí donde ya vas a poner un correo electrónico número de teléfono nombre apellidos contraseña confirmarás esa contraseña y harás clic donde pone siguiente y bueno ya estaría como veis ya te has creado tu cuenta y es totalmente gratis bueno y ahora sí para registrarte vas a ver lo sencillo que es te vas a venir aquí al final de la página y vas a hacer clic en el botón donde pone become a tester entonces esto te llevará a esta otra página de aquí y ya te va a pedir algunos datos para registrarte como un nombre un apellido un email o tu país de residencia como veis está disponible en un montón de países no sé si en todos pero bueno en la mayoría luego también tendrás que poner una contraseña el método de pago y bueno algunas cosas más como por ejemplo los dispositivos que tienes disponibles para hacer esas pruebas bien puede ser tu ordenador puede ser tu móvil puede ser tu ipad puede ser tu apple watch pueden ser otras cosas vale hay un montón de dispositivos que puedes usar y bueno cuando ya tengas completado todos estos datos que te piden vas a hacer clic donde pone apply for tester y bueno ya estaría también es totalmente gratuito te recuerdo el nombre de la paga que te piden de la paga que te aprecias lo que más que te aprecias para hacer clic de la paga de la paga que te aprecias y yo muy bien pido la paga muchas gracias y yo y yo la paga y yo Gracias por ver el video.